Buenos días a todos. Estamos aquí con Nathalie Álvarez Mesén, que es la directora de Clara Sola, nuestra película de inauguración en Cinemaisi 2021. Bienvenida, Nathalie. ¿Qué tal estás? Sí, gracias. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Y nada, ayer fue la segunda vez que vi la película y se me pusieron los pelos de punta, así que deseando compartirla con la audiencia de Cinemaisi. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué te movió a escribir Clara Sola y de dónde y cómo nació la idea? Clara nace, bueno, el personaje nace de varias pinturas y fotos, inspirada en una pintora sueca y un fotógrafo de Estados Unidos. El personaje en sí, con su escoliosis y con esta parte como mística o inocente, de cierta manera, de manera inocente de mirar al mundo y muy curiosa. Pero los temas de la película nacen también en conversación con mi coescritora, María Camila Arias, y notando que había muchos temas de crecer en Latinoamérica que eran muy parecidos en su niñez y en mi niñez. Ella es de Colombia, yo crecí en Costa Rica y las dos nos habíamos ido de nuestros países y ahora ella vive en Canadá, yo viví mucho tiempo en Suecia y ahora estoy en Suecia nuevamente. Y cómo veíamos como las memorias de la niñez en Latinoamérica y las normas que sentíamos que se nos habían impuesto por nuestras madres, nuestras abuelas y más que todo esa herencia que se pasaba de mujer a mujer, de cómo debíamos ser como mujeres. Que se sentía un poco como, ¿cómo se dice? Como un peso, de cierta manera, con el que se carga, un peso como generacional que se va cargando. Y querer hablar de un personaje que de cierta manera busca una liberación de ese peso. Primero de una manera inconsciente y luego ya como muy consciente. También me gustaría preguntarte que la naturalidad de los actores en la película es fascinante. Entonces, si nos podrías contar un poco del proceso de casting y cómo fue. Sí, bueno, filmamos en Costa Rica la película entera. Es una industria joven, pero que va fuerte. Y sí, sabíamos, castiamos muchos actores, pero de cierta manera yo siempre supe que quería que quedara fuera o bailarina o que hiciera artes marciales o que tuviera alguna relación especial muy consciente con su cuerpo. Entonces, sí, desde el inicio busqué bailarinas en cuanto a Clara. Y para los otros personajes buscamos un poco de actores, pero más que todo street casting, como en la calle. O poniendo anuncios en Facebook para buscar a María, la que era más joven. Para buscar a la madre de Clara, que es una señora mayor. Buscábamos en actividades para personas mayores, como que hacían. Y mandábamos a gente a escautear. A Santiago lo encontré un día que estaba ayudándole al papá a vender pan, como en una feria. Él trabajaba con computadoras, como en completamente otra cosa, pero justo ese día estaba ahí. Quiere venir a casting la gente como sospechosa, ¿no? Porque hay que pagar algo, como mirar. Y nada, y por eso así encontramos a los personajes. Y luego tuvimos un periodo de ensayos con Carlos Medina Fagua, que es entrenador de actores y director de casting. Lo trajimos de Colombia para que trabajara con nosotros. Y tuvimos un periodo de ensayo de cuatro semanas. Él trabaja mucho como desde adentro hacia afuera, buscando el personaje, la psicología del personaje. Que tienen las personas en común con la persona privada que está haciendo papel o que tiene diferente. Y yo trabajo mucho a partir del cuerpo, como con imágenes físicas. Yo soy mimo, mi bachillerato es en mimo y teatro físico. Entonces trabajo mucho con imágenes de animales. Por ejemplo, Clara, el animal de Clara es un lobo. Entonces podíamos subir el porcentaje del lobo o bajarle el porcentaje del lobo en diferentes escenas. Y por ese lado nos íbamos un poquito. Súper interesante. Luego también te quería comentar que en Clara sola andan muy presentes los elementos naturales, como el agua, la tierra, el aire, y que además hay animales en la película. Entonces me gustaría comentarte sobre la yegua, por no desvelar otros animales que hay por ahí. Trabajar con la yegua en set, si dio complicaciones o dio un poco de... Sí, la tenemos que trasladar, hacerle una casita atrás de la casa de Clara, que es un set que, bueno, transformaba completamente lo que era originalmente. Le construimos su casita ahí y ella vivía ahí incluso los días que no rodaba y tenía siempre una o dos personas con ella, los entrenadores. Y como una relación especial con Wendy, sobre todo, que hace el papel de Clara. Los demás no nos dejaban como llegar a comunicarnos con ella, porque la idea era que la yegua, que se llama Tormenta, tuviera una... formar un lazo especial con solamente Wendy. Que es para que se reflejara un poco en... Pues en la película y en su relación. Y también había como trucos, de cierta manera. Siempre había que tener mucho cuidado, no podían hacer movimientos repentinos, no se puede levantar la voz, como porque si no se ponen muy nerviosas. Pero también se podían hacer trucos como si es una escena en la que la yegua tiene que estar un poco triste, entonces tal vez lo asistemos en la tarde, porque tal vez están como más como cansadas. Entonces como que el entrenador veía a ver cómo podía sacarle la actuación a... a Tormenta, dependiendo de las necesidades. Y la entrenaba dependiendo de qué era lo que necesitábamos hacer. Y tuve sesiones de entrenamiento también con Wendy antes. ¿Y cuál fue la mejor sorpresa que te has llevado al hacer esta película y que has aprendido de ella? ¿Mejor sorpresa mientras la hacíamos? Sí, o después. Pero si la hacías igual. Pues mientras la hacíamos un poco como... como la sabiduría de la naturaleza en cierta manera. Porque es algo que no se puede dirigir, como que si va a llover, va a llover y hay que filmar igual. Y como... Pero como el adaptarnos a la naturaleza de cierta manera le dio algo a la historia un poco. Como que... No sé, como que surgió una comunicación extraña. Con las nubes, el sol, la lluvia, el río. El adaptarnos a ella nos daba algo de vuelta. No sé, eso fue como muy interesante de darnos cuenta un poco. Y bueno, a lo mejor la sorpresa de... Después fue pues quedar en la quincena de realizadores. En Cáles fue como una sorpresa muy grande. Sí. Fue una recepción súper bonita del público y de los críticos ahí. Estamos súper contentos porque también ayuda a que la película tenga más visibilidad en otros lugares después. Y ojalá que la vea gente que no necesariamente es solamente la gente que va a ver muchos cines, sino otra gente también. Y también me gustaría preguntarte, al tener raíces en Costa Rica y vivir ahora en Suecia, ¿cómo ha afectado tu manera de ver el mundo y como cineasta? A veces, no sé, pienso que estar, ser de dos lugares al mismo tiempo como que tal vez me pone a mí y a las personas en esta posición, una posición como en medio de dos culturas o de dos países en la que tal vez somos más observadores. Puede ser un poco eso. Me interesa mucho como el lenguaje corporal que viene con automáticamente cuando uno está aprendiendo un idioma nuevo. Y también tiene mucho que ver con Clara en el sentido que ella también está como en medio de dos mundos. De cierta manera, su propio mundo más cercano a la naturaleza, que tiene que ver con el cuerpo, con lo sensorial. Y el mundo, pues, de los otros humanos más, más como su familia, que ese mundo incluye la religión, de cierta manera, ¿no? La religión que es algo como construido, que es algo que tiene restricciones y reglas. Mientras ella vive más en su mundo porque es más abierto, tiene más que ver con la espiritualidad y sin tantas restricciones. Sí, no sé si te respondí, pero más o menos hay comparación. ¿Has tenido la oportunidad de enseñar la película en Costa Rica? No, pero muy pronto. Creo que en uno o dos meses estaremos enseñando la película. Ahorita solamente muy poquita gente del equipo la ha visto, pero me da emoción ver cómo va a reaccionar el público, sobre todo con los temas un poco más, o sea, el público sí es un público un poco más conservador, tal vez como saber cómo van a ver la película, pero pienso que a pesar de si uno es religioso o no, que pueda uno igual conectar con el personaje y entender por qué va a ciertas cosas, a pesar de que la película pueda leerse como una crítica de cierta manera hacia partes más extremas de la religión católica o cristiana, pero que ojalá la vean como que también es algo que se está haciendo como con mucho amor también a la comunidad católica. Porque es un tema con el que hablábamos mucho conmigo, escritora, de que sí hay cosas como que se reproducen gracias a la religión, que tiene que ver con las normas, que tiene que ver con, es una religión que es una religión patriarcal, pero también hay cosas que recordamos con mucho amor. Tiene que ver con la comunidad, con el que se ayuda, con este sentido de que las personas, por ejemplo, las personas ancianas no se dejan solas, en cambio en países en los que no hay este tipo de comunidad, tal vez las personas nada más se mandan a un lugar y estén solas, como es más individualista. Este tipo de comunidad, si queríamos como reproducirlo en la peli, con mucho amor, a pesar de la crítica que estamos diciendo. Y luego también, bueno, nos has comentado que empezaste con el mimo, y más en el campo quizá de la actuación. ¿Cuándo descubriste y cómo descubriste que querías escribir y dirigir películas? Empezó porque cuando me mudé a Suecia, bueno, dos cosas, cuando me mudé a Suecia, sí traté como de hacer teatro y así, pero el idioma no lo tenía, entonces como que dije, ah, ya. Ya no hago más esto y empecé a explorar otras maneras de contar historias. Y luego, que siempre he tenido como una fascinación por los detalles que en escena tal vez no podía explorar por completo, era un público muy pequeño, hay que hacer movimientos más grandes para que se vea. Empecé a mezclar un poco como video con performance. Y por ahí me empezó a interesar el cine y luego estudié un poco de antropología y veíamos muchas películas etnográficas y me empezó a interesar también el documental. Y eso, aunque al final nunca me aproximé al documental así, siempre las películas como más cercanas a mí son documentales. Pero al final terminé pues haciendo ficción y contando historias de este mundo. Y luego, por último, pues si nos podrías contar un poco de los proyectos que tienes en el bolsillo. Tengo varios proyectos que vienen. El próximo es también una coproducción, una producción sueca, coproducción con otros países y es una película tropical gótica en Latinoamérica colonial que es un poco más, no sé, tal vez oscura, pero también muy cercana a la naturaleza y con realismo mágico. Y aparte de eso tengo otros proyectos en desarrollo, pero más tempranos y empezando a dirigir televisión. Y pues ahí, viendo a ver qué otra escuela habrá sido. Pues muchas gracias, Natali, por tu tiempo y por la entrevista. Te deseamos muchísima suerte con tus próximos proyectos y te esperamos ver con tu próxima película en Cinemaisy. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.